Así lucen las oficinas de migración en Quito. Decenas, quizás cientos de venezolanos están acudiendo diariamente al llamado del gobierno ecuatoriano para llenar el registro migratorio o censo, para optar por una visa humanitaria que les permita regularizar su permanencia en el Ecuador. Con corte al día de ayer tenemos cerca de 177 mil ciudadanos venezolanos que han accedido a este sistema y han podido generar justamente el registro en nuestra plataforma. Según los datos oficiales del gobierno, desde 2016 han ingresado por pasos oficiales al Ecuador 354 mil ciudadanos venezolanos. De ellos, unos 120 mil ya tienen visa que tramitaron antes incluso de la emisión del decreto 826 que establece un plazo para el registro de los venezolanos y la posibilidad de una visa humanitaria. Y el universo de migrantes venezolanos que podría obtener una visa es de 234 mil. El proceso está establecido hasta el 31 de marzo que está generado justamente por parte del ministerio por parte de lo que establece el decreto ejecutivo. El proceso es ágil, se inicia con el registro en línea a través de la página web. Luego obtienen una cita para entregar todos los documentos, la información personal y fotografiarse y registrar sus huellas dactilares. Excelente, súper rápido, esperamos ahora la respuesta que sea positiva. Cerca de 79 mil ciudadanos venezolanos ya han completado el registro migratorio y están listos para iniciar su trámite en la Cancillería ecuatoriana para la obtención de la visa humanitaria que establece el decreto 826. Entiendo que como hay mucha demanda pues por eso ahí se forma cierta cola. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.